Y porque somos los campesinos de Bamba Bamba, queremos ir al ofender No puedo amarte, ni tampoco puedo olvidarte No puedo amarte, ni tampoco puedo olvidarte Toda la culpa tiene su madre Esa venga corte y su madre Toda la culpa tiene su madre Esa venga corte y su madre Hay suegras que son buenas, como hay suegras que son malas Por eso yo la quiero como a mi cerveza Con la boca abierta Con grande puma y bien fría No puedo amarte, no puedo amarte, no puedo amarte No puedo amarte, ni tampoco puedo olvidarte No puedo amarte, ni tampoco puedo olvidarte Toda la culpa tiene su madre Esa venga corte y su madre Toda la culpa tiene su madre Esa venga corte y su madre Toda la culpa tiene su madre Música 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 San No puedo amarte Y tampoco puedo olvidarte No puedo amarte Y tampoco puedo olvidarte Toda la culpa tiene su madre Esa vieja coche y su madre Toda la culpa tiene su madre Esa vieja coche y su madre Esa vieja coche y su madre Toda la culpa tiene su madre Y para abajo 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 MF Studio 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 Música Música Música